¿Desde cuándo es? Desde el día de ayer, ok, sí, para continuar estas protestas. Recuerden que en Andahuaylas hemos tenido siete peruanos muertos en las protestas que se han desarrollado en el mes de diciembre. ¿Podemos poner con audio estas imágenes, Tania? A ver, vamos a ponerlas ya. Adelante. Bien, atención, señor, en las redes sociales, son los vehículos que están viajando, ¿a dónde? A la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. Atención, están viajando a la ciudad de Lima. Gran cantidad de vehículos. ¿A dónde está viajando, señor? Lima. Bien, atención, señoras y señores, amigos de las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Andahuaylas. Gran cantidad de vehículos. Hace unos instantes también ya pasaron. También camionetas, combis. Atención, vehículos medianos y pesados. Señoras y señores. Ok, ahora.